Es una política que se viene llevando hace muchos años, tiene que ver con la Ley de Educación Superior, que en su artículo 7 marca esto de la posibilidad de mayores de 25 sin secundario completo, que puedan inscribirse, rendir dos exámenes y poder tener la chance de estudiar en la universidad. ¿Cómo se realiza la inscripción? Bueno, la inscripción tiene que ver con, primero, está todo en la página web, el trámite es virtual, hay un formulario, un currículum vitae, donde tienen que expresar claramente la o las carreras en las que quieran inscribirse, y importante, en ese mismo currículum debe figurar que el secundario es incompleto. Esto se carga, reitero, todo virtual, y a partir de ahí comenzaría la inscripción para rendir los dos exámenes que van a ser en octubre, los dos primeros sábados de octubre, de matemática y de comprensión de texto. ¿También hay un límite para esto? ¿Un límite en qué sentido? ¿En cuanto a la beca? No, no, es para cualquier persona mayor de 25 años que quiera ingresar, que por alguna cuestión no pudo hacerlo antes y que no tiene el secundario completo, puede inscribirse. Algo también importante es que cualquier persona que se inscriba puede elegir cualquiera de las ofertas académicas que tiene la universidad. ¿Hay un parámetro de la cantidad de alumnos o estudiantes que pueden anotarse? Comparado con el ingreso que tiene la universidad, alrededor de 5.000 personas anualmente, es un parámetro mucho menor, alrededor de 60, ha llegado en algunos momentos a 100 inscriptos, pero no es muy numeroso. Y los que quedan finalmente son un cuarto de esos inscriptos. Esto es para ingresar a cursar el primer cuatrimestre de 2024. Exactamente, se hace desfasado incluso del llamado a inscripción ordinario por estos requisitos de rendir un examen de matemática, uno de lengua con sus recuperatorios y una entrevista que no es excluyente, pero que también se contempla en los departamentos donde se hayan inscripto. Hasta el 22 de septiembre, comienza hoy, hasta el 22, están todas y todos invitados, es una oportunidad que esta universidad y todas las universidades públicas, nacionales, plantean, así que está bueno que lo puedan saber y que se puedan animar a transitar la vida universitaria. Gracias.